La oferta electoral para los porteños Hay datos que no se anotan en la pelea nacional y van solo por una banca en la legislatura Son 17 listas de las 24 que habrán en Cuarto Oscuro Y hay de todo en el menú Una ex ministra, personajes famosos, jóvenes.com, izquierda dura, izquierda blanda, derecha, ultraderecha y hasta evangelistas Todos diferentes, pero muy parecidos esta vez por una consigna que los une Cortá boleta En cabeza del pelotón, la ex ministra y actual diputada nacional Graciela Ocaña Que amenaza con colarse a nivel local entre el macrismo, unen y los K Mientras Rafael Gentili, antiguo aliado de Pino Solanas También busca ahora su propio camino con izquierda democrática Se pueden bajar los precios de los alquileres en la ciudad de Buenos Aires Para que vos puedas pagar tu alquiler Esa es nuestra propuesta y muchas más tenemos en podemosbuenosaires.com.ar Desde la izquierda, la dirigente de la agrupación Las Rojas, Manuela Castañeira, con el partido Nuevo Más Pretende arañarle votos al frente de izquierda nacional que lidera el partido obrero de Altamira Otro tanto, hace Nueva Izquierda de Sergio García Dale tu apoyo a la izquierda trícola Alguna vez encabezó marchas multitudinarias La muerte brutal de su hijo fue símbolo del drama de la inseguridad Pero no tuvo la misma convocatoria en las urnas Ex candidato a gobernador bonaerense, hoy Juan Carlos Blumberg Va con boleta corta para una banca en la ciudad Con Es Posible, el partido de los Rodríguez Sá Mi misión y mi compromiso es luchar Luchar contra los delincuentes, contra el narcotráfico Y de alguna manera luchar para que no se sigan llevando vidas humanas Por eso pótenme por favor el día 27 Trabajaré para ustedes Otra cara conocida y emblema de la pizza con champán del menemismo Moisés Ikonikov también busca un lugar en el parlamento de la ciudad Mi propuesta fundamental, además de otras Es una ley anticorrupción Si esto no se aprueba y no se hace Yo renunciaré a mi banca si es que soy elegido El menú electoral porteño incluye a Carlos Oviedo Un médico sanitarista cercano al kirchnerismo Que presenta su lista al unión ciudadano A un desencantado del PRO como Sergio Najagetian Que se larga solo con el veterano Partido Federal A otra marca registrada en la política como el Partido Demócrata Cristiano Con Carlos Trabulzi a la cabeza O al partido del viejo piquetero Raúl Castells Que lleva en la ciudad a Daniel Castiñeiras como candidato Y si algún porteño quiere votar a un empresario También lo tendrá Jaime Chemea Del Partido Nacionalista Constitucional Que no duda en presentarse ante sus electores Como el Chemea de las camisas No faltan en el menú electoral Ex carapintadas como Gustavo Brey de Obey Y la hija de Zeyneldin Con el Partido Popular de la Reconstrucción O el polémico dirigente neonazi Alejandro Biondini Que vuelve a insistir esta vez con el partido bandera vecinal Ni la religión quedará fuera de esta elección Una predicadora evangelista, Anaver Esquiafino de Acción Ciudadana Pide desde su plataforma política que la voten Por amor a Cristo Aunque la nota de color en la ciudad La da el Partido Liberal Libertario De Gonzalo Brusson Que se hizo famoso vendiendo dólares en la calle Florida Cuando recrudeció el cepo cambiario Es importante que los liberales lleguemos a la legislatura Para ponerle un freno a los avances del gobierno Sobre nuestra economía y sobre nuestra vida privada Con legisladores del Partido Liberal Libertario Los legisladores del PRO serán mejores legisladores Los legisladores de UNEN serán mejores legisladores Y podemos transformar la Argentina de a poco Empezando por la ciudad de Buenos Aires Otra de las listas con aires renovados Los jóvenes del Partido de la Red Que vienen con propuestas y estéticas diferentes El Partido de la Red propone algo políticamente nuevo Para la legislatura Y es que nuestros diputados van a votar Siempre de acuerdo a lo que la ciudadanía decida En una plataforma web En la que va a poder informarse por un lado Debatir por otro Y votar finalmente Lo que nosotros buscamos es un modelo de relación Entre ciudadanía y política Que sea constante Que se pueda votar todos los días Todas las semanas No hay excusas Más allá de los que queden en el camino Si hay algo que no faltará este domingo En el cuarto oscuro de los porteños Son opciones electorales ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!